Un único efecto desconocido Esta es la divertida A ver, sorprendeme Meláscula roja A ver, son Van y dos bichillos Vale Yo he usado Meláscula, King Azul Y los Ben Meláscula King Azul Pero seguro que el King Azul es sustituible Y los Ben Los Ben Los Ben Los Ben Podría haber movido a los Ben Y haberlo dejado bien Sí, pero no lo he hecho Asumidlo Y de último la Merlin Sigue igual De último Hay quien me he puesto Sí, sí, por el orden Sí, sí, sí Y comida de orden Vale, perfecto Vale, pues vamos a ponerle los equipamientos Adiós Torre, no es Meláscula A ver, imagino que habrá otras opciones Igualmente la Meláscula Recordad que es de Coinshop Uy, esta Es que esta stage Quieres probar Lo que haría O sea, lo que haría todo el mundo Al principio Y verás que divertido es este juego ¿A qué te refieres? No te voy a decir nada O sea, tome caso Te importa tirar 10 de esta mina Me suda la polla Por la ciencia Por la ciencia Por la ciencia ¿Cuál es la Meláscula más útil? La roja Sí, la azul es un poco meh Dejando de lado Que la otra es inútil Pues la más útil Debería ser la roja La verdad ¿Qué más? No, pero mira La azul, poca broma Me la encontré En Guild Wars La temporada pasada Y su puta madre La roja va con defensa Vida defensa Yo diría vida defensa Vida defensa Vale, pues vamos para allá Vamos a probar Tú dices que Vamos a testear cositas, ¿no? Vamos a ver Qué es lo que haría Una persona normal O sea, tú Tú acabas la primera stage Y dices Vale, tiro el área Tiro el single Y tengo la ulti Haz lo mismo ahora Vale, vamos a probarlo Entre una mierda Y una basura que preferís La cosa es que La roja está muy bien La roja Respetadla Que es buena La roja mola mucho Simplemente por pasiva La roja mola un montón Tiene una cosa Que es única Capón, capón Lo malo de esto Es que muchas veces No te pegan críticos Y entonces no rankeas Pero A veces sí Fraunin azul King verde Lostbein Y meláscula de cuarta Curve paquete Con fraunin también Porque cargas la ulti Pero Saca la ulti Del meli A ver Podría haberle tirado esto antes Podría haberle tirado eso antes Tampoco igual Sí, me voy a morir A dormir A dormir Esto es lo que hay que hacer Aquí es lo que hay que hacer Lo que pasa es que tú aquí No habrías metido a meláscula Entrarías con tu equipo De elidiosa Y la elidiosa Si se muere por reflect No revive Entonces ahora sí que es ulti Y vas cargando la ulti de King Sin pegar Sí, tirado El meli ¿Con qué equipo te lo has hecho? El típico El gauzer verde Bueno, el típico El gauzer verde Que también es una carta Que no muchos vais a tener Pero el gauzer verde Elidiosa y los vain Y de cuarto Merlin El típico equipo de De esto De De sin más Que no va a salir De ultrash Ahora vuelve a rushear La ulti Y ya está La puedo tirar Sin ningún tipo de problema El King se te va a morir Si la tira Pero tengo que tirar Esto, esto Y la de King ¿No? No, mueve la A ver Que no sé Ni si te va a matar O sea, pégale Pégale las dos de oro Al que te va a tirar la ulti Así se muere Y la ulti no la tires No, gasta una carta La que sea Que no sea de daño El chuclar De la Esa ¿Por qué el de Stanger Things Cuando pega con la pistola Pega 3 FPS? No lo sé Está vida a vida, eh Igual cae Pa, pa, pa Ahí está Let's go Me ha deshecho, eh ¡Pum! Vale Nos ha hecho extract Nos lo quitamos Quítatelo Y tiramos las dos ulti ¿No? Sí En principio En principio sí Vamos para allá A ver si sale bien Ah, pues no ¿Qué ha pasado? Que te voy a morir Pero ¿qué ha pasado exactamente? Que el gilipollas de la derecha Es como que tiene dos vidas ¿Sabes? Le tienes que como pegar crítico En la primera O sea, en las dos ultis La primera ulti lo tienes que deletear Y luego tienes que volverlo a deletear Pues nada, gente Ha estado divertido Ha estado bien Ha estado decente Podemos probar El vídeo que he seguido Era el de Nagato Creo que era Y él lo hacía así Y a mí me ha salido la segunda Creo que Bueno, pues seguimos testeando No pasa absolutamente nada Fue bonito Lo hemos intentado Lo hemos intentado A ver Esto es ensayo y error No deja de ser algo Que no sabemos A lo que nos estamos enfrentando Entonces es totalmente normal Que nos peguemos estampadas La Stage Facil Es la última Vamos ¿Tienes a los 26 de 6 O te la mamas? Eso pues seguramente sí O sea, la gente que La gente que no tenga La gente que no tenga Los 26 de 6 Que se olvide Mira aquí Tira A ver si te rankean esto Y tira el single Y guárdate las áreas Porque las áreas Luego les puedes dar Bueno, si te quiere rankear Si no Sería esto Voy a pegarle a este Para asegurarme matarlo Tira y mueve Y mueve el área 5 de 6 servirá Puede ser Dios, el reflect Su puta madre No tiene mucho sentido Vale, tenemos muchas cartas De low pain aquí A priori debería ir bien Ni un crítico tú Vale UL y Ares Vale, lo hemos matado ¿Ves? Ahí va la primera vida Ya tienes que rushearte otra vez Con... Bueno, ya está Sí que es muy a largo plazo Gente, sí Sí que es muy a largo plazo Haceos la idea De que esta... De que esta torre... ¿Qué hago? ¿Me cura? Si te dan las cartas Me dan las cartas ¿Puedo curarme si lo tiro todo? Ah, no, 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 no puedo No, no puedes curarte No, no te cosas Mientras el lost brains Este vivo ¿No tiro todo? Muevo una Muevo el área Mueve el área Y tira la otra Y luego le tiras la ulti Y le tiras el área Si sobrevive ¡Pum! Tengo miedo ¡Uy! Vale Ahora en teoría Me voy a tirar esto Por los loles ¡Pum! Se queda uno de vida Y se muere ahora ¡Uy! ¡No! ¡Hostia! No me lo esperaba esto Bueno, tienes suerte Lo puedes matar con medascula Creo Vale Ha sido precioso esta ¿Para qué te curas? Si lo de la cura es lo de menos Ha estado bien Ha estado bien ¡Eh! ¿Pero qué? No me jodas No, no, no Supongo que O te lo dará como he hecho Estaré en el último turno ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué le pasa a este juego conmigo? ¿Qué problema tiene? Ojalá no te haya contado No te quejes tanto, tío Si te has sacado casi toda la cola Curve Cierra la puta boca, eh A ver, yo ya te lo dije ¿Tú sabes que como buff en Shingeki Yo tengo a Levi 4 de 6 Y Eren 6 de 6? Sí, ahí se te fue lo de las opos por 8 Ahí se te fueron, sí, sí Pero bueno, yo es que es eso A mí Shingeki me flipa Pero en su momento Que yo creo que era No sé si era ya el meta del Osbane Es que qué hacías con Eren Nada, nada Lo único que sirvió Fue mi casa Y no se ve prácticamente En competitivo En Guild Wars Se ve alguna en mi casa En defensa Pero es que tampoco Pero es que lo de los Guild Wars Es lo de menos Al fin y al cabo Sí, bueno Guild Wars que juegan 50 Guilds 30 personas Pues 150 personas Eso no es el grosso De gente que juega a juego Y es gente Bastante Pay to win Nerfearon las gemas Que dan por stage Del Mushoku No sé de qué estáis hablando Ah, estáis hablando con Mario Vale A mí solo me falta Jim A mí me falta uno De los dos bobos Que no sé cómo se llaman Sé que está Jim y Will O Willy no Willy 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 y el otro No sé cómo se llaman Hay uno que es muy malo Y el otro es decente Ahora te digo cuál es el malo Yo imagino que El de la espada Creo que es bastante Creo que es el Will El hechicero está bien Creo yo Sí, el hechicero Me falta Mike El área que tiene Es el efecto De Escanor Que a ver Quiero decir El multiplicador no es muy alto Pero oye No pega mal Me falta Mike Que es el malo Si es que Mike Mike tiene su gracia Pero nada realmente especial Venga, Curve Última stage 40 gemitas ¿Cómo las saco? Claro que también es el malo En la medida se descanse